¿Qué tal personitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Plans vs Zombies Héroes Y antes de todo tengo 3 avisos El aviso número 1 es decirles por qué me ausente algunos días La razón es que justo el día de fiesta de puzles El juego no sé qué pasó pero me parecía error Entonces no pude entrar a los retos diarios Especialmente el martes no entré todo el día Razón por la cual no sé por qué me quitaron el reto que ya estaba realizado Pero solo pude entrar al siguiente día Y sí pude cumplir todos los retos diarios Pero igualmente era como que jugaba un momento y aparecía error Entonces por esa razón era que no subí videos estos dos días anteriores Segundo aviso voy a mandar saludos a todas las personas que quieran Lo que tienen que hacer es nada más y nada menos que escribirme a Instagram o a Facebook El cual va a aparecer en este momento Y bueno, me escriben ahí, me muestran que quieren un saludo y que están suscritos O que me siguen en Instagram o que les gusta la página de Facebook Cualquiera de las 3 y les mando un saludo así bien genial Y como tercer aviso ya voy a subir videos normalmente En especial el día de hoy que es un vistazo previo Que me dice Usa el mazo estratégico del profesor Tormenta Cerebral Trucos del oficio Para derratar a tu oponente que empieza con una nuez saludable en juego Perfecto Es puño de hierba versus profesor Tormenta Cerebral Esta vez haré de héroes zombie contra un héroe planta Y veamos que tal está el reto del día de hoy Perfecto Voy a recibir un poco de daño Bueno, un daño un poco notorio ya que si me afecta El daño que me hizo ahorita ya que recibí más o menos 6 de daño Lo bueno de esto es que ya utilizó prácticamente todos sus trucos Pero esperemos a ver que más tiene Listo, toca tener mucho cuidado con la menta doble Lamentablemente recibo más daño Y lo bueno es que en el siguiente va a haber bloqueo Y pues dejemos las cosas así Obtiene más 3 Por lo tanto un ataque sería muy drástico Ya que me haría 7 de daño Tengo que tener mucho cuidado con eso Listo, dejaré las cosas así por el momento Más y más defensa Menta doble Y pues damos un ataque Perfecto Zunez ha sido destruida pero menta doble aún no Así que toca tener cuidado con menta doble Perfecto Menta doble estaría destruida en este momento Depende de lo que ponga puños de hierba Y obviamente no iba a permitir que le destruya Vamos a dejar las cosas así Ahorita lo que tengo que hacer es protegerme Tiene sí o sí de menta doble Perfecto Perfecto Dejaré las cosas así Ya que tengo al zombie con teletransporte Que me permite poner a los zombies En cualquier momento Listo Destruimos la menta doble Y también vamos a ver Qué es lo que puedo hacer Vamos a conjurar A un científico Vamos a ver qué es lo que me ofrece Nada mal Un entorno letal Y con impacto perforante Que en este momento es muy útil Listo Se puede decir que tengo una ligera desventaja Veamos qué es lo que trama puños de hierba Listo Pone su aro de cebolla Sí Aro de cebolla Y toca tener Mucho, mucho cuidado En este momento Dejaré las cosas así Por el momento Recibiré Un poco de daño Perfecto Roba dos cartas Listo Dejamos las cosas igualmente Así A ver Qué es lo que trama puños de hierba Y se puede decir Que tengo una pequeña desventaja Así que Hay que tener Mucho cuidado también con eso Perfecto Vamos a ver Qué es lo que puedo hacer En este momento Esto no es tan bueno Listo Y se puede decir que estamos En ataque Pierde Así que Vamos a ver Qué es lo que pasa En este momento Perfecto Vamos a ver Qué más se puede hacer Listo Voy a dejar las cosas así Ya que Con este truco Ya se acabaría todo Así que Esperemos a ver Qué es lo que Va a ser puños de hierba Perfecto Y pues Esto se acabó En este momento No sé Qué tal Les pareció El video del día de hoy Espero les haya gustado Incluso Todos los avisos Y perdón Por ausentarme Yo voy a subir videos Todos los días Así que Voy a retornar Y pues Espero les haya gustado Si les gustó Ponganle Me gusta al video Comenten Y si es que Aún tienen un poco De tiempo Suscríbanse Voy a mandar saludos Y pues Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chau